¿7.3% la inflación de la ciudad? En la ciudad, exactamente. ¿Por qué la diferencia? Porque en la ciudad hubo un mayor aumento de tarifas que en el resto del país porque estaba... Es un tema del gobierno nacional, obviamente. ¿Qué bomba está dejando Sergio Massa? Como decía, se proyecta 6% de inflación para este mes, 40% de pobreza. La bomba en realidad ya estalló. La gente hoy no llega a fin de mes. Cuando vos tenés el pan a 550 mangos el kilo, es que la bomba ya estalló. La gente está percibiendo que eso ya está ocurriendo. Que ya explotó exactamente lo que estoy diciendo. ¿Qué le están diciendo a la gente de lo peor que va a venir? Porque junto con eso se acaba el tiempo. Van a tener que decirle cómo van a desactivar la bomba. Por supuesto. Primero de todo, la bomba ya estalló. La situación, la gente la sufre hoy. Eso es que la bomba ya estalló. Que no podés prever 15 días de vacaciones. Pero el presidente dice que hace cola. Que la única queja que tienen la gente es para hacer cola en los restaurantes. No, no. Es una falta de respeto eso. Realmente una falta de respeto. ¿Falta de respeto? Como te digo, un kilo de manzana hasta 700 mangos. Fui con mi hija hoy. O sea, ya estalló esa bomba. ¿Cómo la van a frenar a la inflación? ¿No la van a esconder como está pasando ahora? La Argentina necesita un plan integral. Si vos solamente te dedicas a frenar la inflación, la Argentina lo hizo. Te doy un ejemplo. Año 85 con el Austral. Frenó la inflación. Como eso no se acompañó de una visión integral para la Argentina, para que la Argentina vuelva a crecer, al año tenías inflación de vuelta. ¿Tenés que cambiar la moneda? No necesariamente. No, eso es... ¿Dolarizar? Lo importante es que la Argentina vuelva a crecer. Necesitamos paper. Digamos, la sociedad, todo lo que tiene que estar en un paper. Pero por supuesto, por supuesto. Ese paper se aplica el 10 de diciembre. Que no podemos hablar de recetas aisladas. Tenemos que tener un plan integral.